4 quintos más un quinto, primero va 4, quintos significa sobre 5, ahora viene más, un quinto va 1 y quinto, ya está, quinto 5 abajo, ¿verdad? Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero cuando veamos que los de abajo son iguales, se hace más fácil. Copiamos debajo el que se repetía una sola vez y arriba como aparece, 4 más 1, 5. Si la división es exacta se divide, siempre el de arriba entre el de abajo, 5 entre 5 es 1, y ahí quedó la respuesta, si la división no hubiera sido exacta tendríamos que ver si es que se puede simplificar, en este caso ahí termina.